Hola a todos y bienvenidos a este webinario de producto de LifeWave Connect de septiembre. Estamos muy felices de que han escogido estar con nosotros esta noche. Tenemos muchísimas cosas de las que queremos platicar, algunas maravillosas actualizaciones sobre agosto. Por ejemplo, que fue un mes maravilloso para LifeWave, rompió récords y de verdad hay muchísima gratitud. Voy a hablar un poco de eso. También tenemos algunas otras actualizaciones. Y por supuesto, este es un LifeWave Connect de producto. Entonces vamos a hablar de X39 y de Ion igualmente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, por favor, permítanme traer a nuestro CEO, fundador e inventor de la tecnología de LifeWave, David Schmidt. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Qué gusto verte. Vamos a hablar un segundo nada más de agosto. Qué mes tan maravilloso fue agosto, ¿no? Sí, de muchas, muchas diferentes formas. De hecho, digo, primero que nada, sabes del lado de negocio. La verdad es que fue el mes más grande en la historia de la compañía. Y eso no es algo que suceda sin un liderazgo maravilloso por parte de nuestra parte de campo y también nuestros increíbles socios de marca y clientes. Todo el mundo juega un papel importante en ese sentido. Entonces me parece que lo primero es, como tú dijiste, pues sí, lo que queremos hacer es extender nuestra gratitud y nuestro aprecio a toda la gente. Y también, por otro lado, lo que estaba yo teniendo en mente es que tuvimos también estos terribles incendios en Maui. Y la gente que está con nosotros el día de hoy, en caso de que no lo sepa, bueno, pues nosotros rápidamente lo que hicimos fue hacer donaciones a la Cruz Roja y también a diferentes organizaciones para poder brindar apoyo médico, para poder brindar ayuda, agua, alimentos, etc. Entonces, definitivamente quisimos hacer eso para las personas durante esta tragedia. Eso para mí, de hecho, sobresale que, pues sí, cada vez somos más y más exitosos financieramente. Y no nada más podemos hacer este tipo de donaciones, sino que también podemos utilizar nuestra investigación en cosas como, por ejemplo, nuestro dron humanitario para poder brindar directamente ayuda. Entonces, pues sí, definitivamente son cosas por las que podemos estar muy agradecidos. Y nuestros corazones van con la gente, no nada más en Hawái, sino también de las personas en todo el mundo que sufren y que necesitan ayuda. Totalmente, bien dicho. Y otra cosa que también sucedió en agosto, que también fue al principio de mes, ahora ya parece que tuvo muchísimo tiempo, pero abrimos una vez más el mercado canadiense, que se había cerrado durante un tiempo. Entonces, fue muy emocionante también poder hacer que los productos regresaran a Canadá y poder servir ahí a nuestros clientes y a nuestros socios de marca también. Sí, de hecho, es poco usual lo que hizo el gobierno canadiense. Fue una especie de campo que se llevó a cabo a lo largo de todo el país y diferentes industrias. Y cuando contratamos a un abogado en Canadá para que nos ayudara con esto, nos dijo, bueno, es que estamos viendo esto en general. El gobierno canadiense lo que quiere hacer es disminuir la economía. Y en realidad nunca entendimos por qué esa era la causa, pero básicamente estaban bloqueando a muchas empresas para poder hacer negocios en Canadá. Y en realidad nunca nos dieron una razón como tal con respecto a, bueno, por qué querían frenar un producto. Pero bueno, al final lo bueno, por supuesto, fue que todo salió bien. Nosotros tomamos la decisión de apoyar financieramente a nuestros socios de marca en Canadá para permitir que sus comisiones siguieran y siguieran activas. Y entonces, pues bueno, eso resultó ser en realidad una muy buena decisión, una decisión que definitivamente tomaría yo o haría una vez más. Y el resultado fue que, bueno, debido a que nosotros hicimos esta alianza con nuestros socios de marca en Canadá, bueno, pues definitivamente ellos estuvieron con nosotros y ahora ya regresamos más fuertes que nunca. Entonces, muchísimas gracias a toda nuestra comunidad en Canadá. Sí, definitivamente. Y digo, también al principio de la llamada hablaste un poco de este increíble crecimiento que hemos estado experimentando en los últimos años, ¿no? En realidad, desde el lanzamiento del X39 que se ha mantenido este crecimiento y con el crecimiento obviamente vienen cambios y con el crecimiento vienen cosas en donde tenemos que hacer ajustes, ¿no? Entonces, pues sí, se hicieron algunos ajustes a nuestro sitio web. No sé si a lo mejor te gustaría pasar un minuto hablando de esos temas antes de que ya hablemos de la parte del producto. Sí, claro, totalmente. Sí, bueno, al sitio web de Estados Unidos es al que se le hicieron cambios. Estados Unidos ha crecido increíblemente rápido. Tenemos a diferentes líderes que están en Estados Unidos que están llevando a cabo este crecimiento y están haciendo un trabajo fenomenal. Y este es el mercado que más rápido está creciendo y, pues, el más grande también en el mundo para nosotros. Y ahora ya cruzamos una especie de umbral en donde, de hecho, ya estamos dentro del radar de la FDA. Entonces, bueno, tenemos una muy buena relación con la FDA, de hecho, desde el principio de la compañía. Tuvimos nuestra primera visita por parte de la FDA en 2005. Entonces, pues, regularmente se nos hacen inspecciones y estamos en constante diálogo con ellos. Y, bueno, básicamente ellos se nos acercaron y nos dijeron, a ver, hay cambios que están por venir con respecto a cómo estamos lidiando con la parte de células madre. Y la forma en la que nosotros vemos la posición de la FDA fue o es que cuando nosotros pensamos en las células madre es normalmente a través de inyecciones y las células madre son un fármaco. Así es como se va a regular, ¿no? Entonces, cualquier compañía, incluso si tienen un producto natural y están haciendo este tipo de afirmaciones de que están utilizando células madre, entonces así se va a tratar como un fármaco. Ahora, primero que nada, yo no estoy muy de acuerdo porque, pues, al final de cuentas es natural. Entonces, es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Pero el punto básicamente es que tenemos que cumplir con este tipo de cambios y tenemos que proteger a la compañía. Entonces, estamos haciendo diferentes cosas. La primera es que como una respuesta inmediata para poder hacer esto, para poder proteger a la compañía, hicimos cambios a nuestras afirmaciones en nuestro sitio web de Estados Unidos. Y también lo que hicimos fue cambiar a los estudios para que estén disponibles en la oficina virtual. Entonces, si tú te vas a la oficina virtual, ahí puedes accesar estos estudios en la sección de recursos. Ahora, la razón detrás de esto es la manera en la que la FDA y la FTC lo está viendo. Es que básicamente si tú haces un estudio clínico, entonces ahí creas una afirmación. Y, por supuesto, nuestros parches hacen mucho más de lo que nosotros decimos. Entonces, por eso, en este momento tenemos que hacer que esos estudios sean privados. Ahora, Jeff, como tú sabrás, nuestro personal ha hablado ya sobre esto. Y únicamente a un mes de cuando estemos en la convención, vamos a hacer algunos cambios. Vamos a anunciar, de hecho, cambios bastante positivos y también algunas actualizaciones y mejoras que le hemos hecho al sitio web para abordar esta interacción con la FDA. Entonces, lo que yo diría es que si tú te metes al sitio web de Estados Unidos y ves cuáles son nuestras afirmaciones de los productos, bueno, son muy restrictivas. Esto va a ser básicamente en los próximos 30 días. Después, en la convención, vamos a hacer algunos anuncios y van a ver que ya después algunas cosas van a empezar a regresar, digamos, a la normalidad. Entonces, espérenos un mes y, bueno, les prometo que hay cosas maravillosas más adelante. Ok, perfecto. Sí, digo, al final de cuentas, hay una carga, ¿no?, importante que viene junto con este crecimiento y la exposición. Entonces, pues, bueno, estamos muy agradecidos del trabajo que todo el mundo está haciendo porque esta es una señal clara de éxito y, por supuesto, de todas las vidas que están siendo tocadas y cambiadas con estos productos. Sí, totalmente. Y, por supuesto, que tenemos esa responsabilidad de proteger a nuestra comunidad, de proteger la compañía y de poder asegurarnos de que tenemos una oportunidad de negocio a largo plazo. Nosotros ya casi vamos a cumplir 20 años y eso no pasa por accidente. Entonces, estamos aquí a largo plazo. Y otra cosa que a mí me gustaría mencionar y nada más para darle a la gente un poco de satisfacción y también de confianza a lo largo de este proceso es que si nosotros revisamos, digo, voy a utilizar, por ejemplo, las compañías en nuestra industria de aceites esenciales, ¿no?, que son las dos más grandes. De hecho, cada una están más allá de mil millones de dólares y nosotros sabemos que los aceites esenciales hacen mucho más de lo que afirman estas compañías. De hecho, hay muchísima historia con respecto a la seguridad y la eficiencia de los aceites esenciales, pero la FDA regula cualquier producto que tú inhalas como un fármaco. Entonces, estas empresas también han tenido que lidiar con esto, ¿no? O sea, que no pueden realmente decir mucho con respecto a qué es lo que hacen sus productos, pero al mismo tiempo, pues, digo, tienen más de mil millones de dólares y definitivamente mucho más que eso. Entonces, el mensaje aquí es vamos a estar bien, vamos a hacer todo para seguir en cumplimiento. La gente sabe, gracias a Dios, que debido al network marketing, que entonces pueden compartir los beneficios, ver los testimoniales. De hecho, tuve una conversación también con un cirujano el día de ayer que me dijo que después de 90 días de utilizar tu producto, soy una persona diferente para bien, ¿no? Entonces, sí, definitivamente vamos a seguir creciendo, vamos a seguir teniendo éxito y todo va a estar maravilloso. Sí, claro, perfecto. Digo, al final también es un enfoque bastante proactivo, ¿no? Entonces, supongo que nada más me estoy adelantando ahí, pero bueno, perfecto. Pues, entonces, adelante podemos entrar a la parte del contenido, nada más como un recordatorio para todos los que estén aquí. Si tienen preguntas, las vamos a contestar al final. Hay una caja de preguntas y respuestas, entonces las pueden poner ahí. Y si tenemos tiempo al final, podemos responder algunas de ellas. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar sobre ION y X39. Sí, y Jeff, el día de hoy, la dirección en la que vamos a ir con esto es que vamos a ver algunos de los efectos del estrés en el cuerpo. Entonces, por supuesto, ION es un producto que específicamente fue diseñado para reducir el estrés. De hecho, hay toda una subhistoria sobre ION, pero fue específicamente diseñado para poder hacer esto, reducir estrés. Y nuestros ensayos clínicos han mostrado que hace justamente eso. Y lo que es bastante interesante es que cuando estamos haciendo estas mediciones de los efectos en el sistema nervioso autonómico, tenemos la parte simpática y el parasimpático, ¿no? Entonces, el simpático, esto lo que quiere decir es que la gente está en este modo de lucha. Y en el parasimpático, entonces estamos en un modo de relajación. Entonces, lo que nosotros pudimos ver con el parche de ION es que inmediatamente después de haberlo aplicado, sin importar si es que una persona está en un estado de relajación profunda o si a lo mejor está en un estado de agitación, al final llegan a un lugar de equilibrio. Y eso es increíblemente importante porque cuando la gente está demasiado, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, en realidad tiene un efecto adverso en el sistema inmune. Mi hija, por ejemplo, me estaba diciendo, oye, papá, fíjate que yo me metí a un sauna y hice un detox y me sentí muy bien y lo hice cada tercer día y lo estoy pensando hacer tres días seguidos. ¿Tú qué piensas? Y le dije, no lo hagas. No lo hagas porque puede ser que te relajes demasiado, ¿no? Es como la gente, por ejemplo, como Mariah Carey, que es increíblemente talentosa con su voz, pero ella duerme de 12 a 13 horas al día. Y el problema es que lo que haces cuando haces este tipo de cosas es que suprimes tu sistema inmune en ese punto. Entonces, por supuesto, sí, es, digo, todos estamos familiarizados, ¿no? Seguramente con el estrés de trabajar demasiadas horas y ese tipo de conflictos que pueden surgir, pero de hecho también la relajación extrema también puede suprimir el sistema inmune. Entonces, queremos estar en un equilibrio y ION hace eso. El X39, por ejemplo, también tiene enormes beneficios para las personas que están bajo estrés y lo que hace es que les ayuda a poder brindar una respuesta inflamatoria saludable al detonar los niveles de antioxidantes y también algunas otras cosas. Entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver esto a más detalle, con más profundidad, porque el estrés, yo diría, es probablemente lo principal con lo que la gente necesita lidiar y que necesites tener bajo control para poder tener una calidad de vida saludable y para poder preservar su juventud y también poder tener una vida con longevidad. Entonces, vamos a ver esto un poco a más detalle y me parece que de esa manera va a ser bastante más evidente. Entonces, bueno, primero que nada, vamos a tomar esto desde el principio y vamos a identificar el problema y vamos a ver cuáles son los efectos del estrés en el cuerpo humano. Y aquí lo principal que hay que llevarnos es que el estrés afecta todas y cada una de las partes del cuerpo. El estrés puede ser físico o también puede ser emocional. Y de hecho, esto también es algo bastante interesante en lo que se puede pensar. Puede haber estrés positivo y estrés positivo, tanto positivo como negativo. El ejercicio, por ejemplo, es un estrés positivo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos estresando el músculo, estamos estresando el corazón. Esto lo utilizamos como una forma para poder fortalecer el cuerpo. El ayuno es un estrés benéfico también porque hay diferentes resultados bastante favorables en el cuerpo, como por ejemplo, cambios favorables en reducción de hormonas, también desintoxicación, etcétera. Entonces, por supuesto que vamos a hablar aquí del estrés negativo. Vamos a suponer que una persona a lo mejor de repente puede ser que le guste un poquito trabajar demasiado. Yo estoy en esa categoría o a lo mejor hay gente que puede ser que tenga algún tipo de problema financiero. A lo mejor van camino al trabajo, se les descompone el coche, tuvieron una pelea con su pareja. Este tipo de estrés emocional lo que puede hacer es llevar a cambios medibles fisiológicos en el cuerpo y también cambios bioquímicos medibles también en el cuerpo. Entonces, aunque estas respuestas puedan empezar en el cerebro y en el sistema nervioso, al final de cuentas sí va a tener estos efectos adversos que se van a mostrar, por ejemplo, en los intestinos, que eso obviamente afecta el sistema inmune. Por supuesto que las glándulas adrenales pueden tener estrés tanto a corto plazo como crónicamente e incluso pueden afectar el sistema reproductivo. Entonces, como un ejemplo en los hombres, a lo largo de toda nuestra vida, el estrés oxidativo puede de hecho dañar las células que tienen los testículos y esto a su vez va a reducir nuestros niveles de testosterona con el tiempo. Y pues bueno, esto obviamente, digo, este es en este caso un artículo bastante bueno que aquí lo que hace es meterse a detalle con respecto a cómo el estrés puede, tiene un efecto adverso en cada uno de los sistemas en el cuerpo. El sistema cardiovascular, que de hecho en la convención voy a estar hablando bastante a detalle el próximo mes, pero el sistema cardiovascular es particularmente interesante. La homocisteína es un marcador inflamatorio. De hecho, es bastante bien conocido, especialmente en personas que tienen descendencia china y los niveles elevados de la homocisteína llevan a que haya una afectación al sistema cardiovascular y también aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Definitivamente nosotros sabemos debido al COVID que los niveles elevados de fibrinógeno pueden llevar a que haya una miocarditis y una vez más puede aumentar el riesgo de tener embolias o ataques cardíacos. Entonces, obviamente esto puede ser un problema significativo. Queremos entonces hacer todo lo que podamos para mitigar el estrés. Entonces, aquí todos tenemos estrés en nuestras vidas, pero la pregunta es cómo lo manejamos, cómo lidiamos con esto, qué tipo de herramientas podemos utilizar. Y aquí esto no quiere funcionar. Ok, ahí está. Bueno, esta supuestamente tendría que ser una página. No sé de repente qué le pasa a mi computadora, pero esta era una página para mostrarles algunos síntomas. Y digo, la verdad es que al final es bastante evidente. Vamos a minimizar esto. Ahí está. Entonces, los síntomas del estrés son bastante evidentes. Me parece que ahí no tenemos que ponerle demasiado atención, pero si estamos hablando de que esto es regular, por ejemplo, si tienes tensión en el cuello, dolores de cabeza, cualquier tipo de dolor, dolor de pecho, o a lo mejor tienes fatiga inusual. Bueno, pues de esa manera nosotros, digo, sabemos que tenemos días en los que a lo mejor no estamos bien, no comimos bien, a lo mejor no dormimos lo suficiente. Lo que hay que hacer entonces es revisar los patrones. ¿Es esta una condición regular? Y tenemos que ponerle atención a todo esto porque esto afecta también toda la parte acumulativamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dolores de cabeza o dolor de cuello o tensión en el cuello como una cuestión regular en nuestras vidas, esto tendría que ser una señal de que es algo a lo que tenemos que ponerle atención. No podemos solamente dejarlo a un lado. Entonces, junto con esto, también hay una relación bastante definitiva entre el estrés y la enfermedad crónica. Ahora, yo te voy a decir de una buena vez que hay una cosa específica que sí puedes hacer y puedes empezar ya. Puedes empezar justo ahora si quieres hacerlo. Y si haces esto, entonces eso lo que va a hacer es mitigar los efectos que tiene el estrés en el cuerpo. Y de hecho, esto es totalmente medible. Puede a lo mejor sorprender a algunos de ustedes, pero aquí estamos hablando de adoptar una actitud de amor hacia los demás. La emoción del amor es probablemente el aliviador de estrés más grande que existe. Y de hecho, en ensayos clínicos se ha demostrado que cuando la gente está en un estado de enojo, lo que hacen es generar inflamación, estrés oxidativo, daña el cerebro, las células del sistema nervioso. Pero cuando la gente está en un estado de amor, lo que hace es aumentar su producción de la oxitocina, que de hecho tiene el efecto opuesto. Lo que hace entonces es que regenera los tejidos en el cuerpo. La gente que está en un estado crónico, digamos, de amor, bueno, sus músculos actúan y se desempeñan como los de una persona que a lo mejor está en sus veintes. Entonces, cuando estamos en un estado de gratitud, cuando estamos en un estado de misericordia, de mostrar misericordia y amor hacia los demás, estamos haciendo algo increíblemente maravilloso tanto para nosotros como para los demás. Entonces, solamente tengan eso en mente, pero también está esta relación entre el estrés y la enfermedad. Entonces, bueno, una vez más, no vamos a pasar demasiado tiempo revisando todo esto, pero aquí tenemos un muy buen artículo, de hecho, que puede ayudar a tener una perspectiva general. Pero básicamente, pues sí, definitivamente el estrés crónico puede ser una amenaza para la vida y en algún punto puede ser que te alcance, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto. Ahora, para definir esto un poco más, hay N cantidad de problemas de salud que están relacionados directamente con el estrés. Algunos de ellos son más obvios, algunos otros me parece que no, pero el que puede ser bastante obvio es una vez más la enfermedad cardíaca. Y voy a únicamente ver esto muy por encima ahora, porque en un mes exactamente en la convención vamos a verlo con muchísimo más detalle. Pero si eres una persona que padece de presión arterial alta, a lo mejor tienes arterias bloqueadas y tienes un alto riesgo de tener una embolia o un ataque al corazón y quieres saber cuáles son las soluciones que existen, bueno, pues esto lo voy a cubrir mucho más a detalle, ¿no? Si tienes presión arterial alta, vamos a hablar de esas soluciones. Si tienes a lo mejor arterias que igualmente han acumulado placa, a lo mejor se ha reducido el flujo de la sangre, la circulación, bueno, vamos a hablar de todas las soluciones naturales que existen para poder revertir ese problema. Pero una de las cosas que puedes hacer es controlar tu nivel de estrés. Cuando estás en un estado de estrés emocional, esto lo que puede hacer es agravar incluso el asma y la bronquitis, que de hecho de esto vamos a hablar en un momento. Y digo, probablemente la mayoría aquí de la gente también puede ser que le interese reducir la grasa abdominal. Bueno, pues el estrés definitivamente también es otro factor agrega al problema, ya sea para tratar de deshacerse de esa grasa abdominal o de otra manera puede ser que el estrés agregue todavía más esa acumulación de grasa alrededor de la cintura. Y de hecho de eso vamos a hablar en un momento con mucho detalle. Ok, entonces, insisto, no vamos a pasar demasiado tiempo revisando todos estos artículos, pero lo que aquí es importante reconocer es que el estrés crónico diario, si se deja sin control, puede conducir a que haya problemas de salud bastante significativos. Todos los más importantes pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, etcétera. Otra cosa que también vale la pena mencionar en este punto y que también me parece que es bastante evidente es la relación que existe entre el estrés y el envejecimiento. Ahora, esto ya lo he cubierto anteriormente cuando he estado también en LifeWave Connect y también en algunas conferencias y convenciones, pero bueno, debido a que nuestra meta como compañía es poder desarrollar tecnología para poder frenar y revertir el proceso de envejecimiento, pues una de las cosas que necesitamos entender, por supuesto, es, bueno, cuáles son esos conductores del envejecimiento, lo que lleva a que haya envejecimiento. Y en este caso en particular de lo que se trata es de estrés oxidativo e inflamatorio. Se ha encontrado que hay algunos moluscos que tienen más de 502 años de edad, 502. Y cuando se abren, de hecho se encuentra que son sumamente jóvenes y estos organismos tienen un control perfecto con respecto al proceso oxidativo e inflamatorio. En otras palabras, estos organismos producen energía y viven en un estado en el que la oxidación y la inflamación no pueden dañar ese tejido saludable y por lo tanto pueden básicamente quedarse jóvenes para siempre. Entonces, los seres humanos me parece que pueden aprender bastante de esto y de hecho vamos a hablar de este tema un poco más a detalle. Hoy va a venir nuestro aniversario de los 20 años y bueno, para conmemorar nuestro aniversario de 20 años, vamos a hablar de algunas cosas que son, están relacionadas a la revertir el envejecimiento, que bueno, seguramente a todos ustedes les va a encantar y van a apreciar, estoy seguro. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de este tema. Vamos a mencionar algo que es importante para todos nosotros y a lo que me refiero es a controlar, prevenir y reducir las cantidades excesivas de grasa alrededor de la cintura. Entonces, esto está directamente relacionado con el cortisol. Hay diferentes cosas que podemos hacer para reducir el estrés, para reducir el cortisol y para poder hacer que nuestra grasa abdominal esté bajo control. Si tú has estado en un programa de dieta y de ejercicio y no has podido perder esa grasa abdominal extra, hay algunas cosas que definitivamente podemos tomar en cuenta. Ahora, aquí lo que es interesante es que con demasiado ejercicio, los niveles de cortisol se elevan y de hecho eso contribuye a que se almacene la grasa abdominal o a que no se pueda movilizar esta grasa corporal. Cuando ayunamos, especialmente cuando hacemos ayuno intermitente, lo que hacemos es cambiar las hormonas y eso lo que hace es controlar el estrés de tal manera que contribuye a la reducción de cortisol y aumenta la movilización de la grasa para energía. Esto lo que quiere decir es que si nosotros seguimos haciendo ejercicios breves pero intensos, entonces podemos minimizar nuestros niveles de cortisol y podemos maximizar nuestra dopamina. Ahora, otra cosa con respecto a la dopamina que es bastante interesante y voy a utilizar a Christian Bale y a Ben Affleck como ejemplos, como un fan de los superhéroes y por supuesto revisando y viendo cómo es que los actores a veces se transforman a sí mismos para ciertos papeles en películas. De hecho, hubo una entrevista con cada uno de ellos individualmente porque ambos actuaron como Batman y le preguntaban a Christian Bale cuánto había disfrutado el proceso de transformar su cuerpo cuando hizo Batman. Y Ben Affleck, por ejemplo, dijo que a él no le gustaba hacer ejercicio, que realmente fue una batalla poderse ir a meter al gimnasio y él odió el proceso y digo la verdad es que pues no es sorpresivo porque después de que dejó de grabar Batman, Ben Affleck pues volvió a ganar mucha grasa corporal otra vez. Entonces, básicamente lo que sucede es que cuando nosotros estamos en una o tenemos una mentalidad de disfrutar el ejercicio, nuestra dopamina se eleva, nuestro cortisol disminuye y de hecho tenemos mejores resultados. Y de hecho esto se puede decir también con respecto a todo. Esto aplica para nuestras relaciones, para nuestro negocio, para cualquier tipo de actividad. Si nosotros tenemos esa mentalidad de disfrutar lo que estamos haciendo, entonces vamos a aumentar nuestra dopamina de una manera saludable, vamos a minimizar nuestro cortisol y finalmente vamos a poder hacer que nuestras hormonas estén en un punto óptimo para poder quemar la grasa para obtener energía. Pero bueno, todo esto nada más es para decir que cuando estamos en un estado ya sea de estrés físico o emocional y el cortisol se eleva, nuestros niveles de dopamina disminuyen y eso definitivamente contribuye a que haya grasa abdominal extra. Podemos pensar en esto como un mecanismo de supervivencia. Históricamente el cuerpo está sometido a cierto estrés y nosotros necesitamos apegarnos a esa grasa corporal como una fuente de emergencia para tener energía. Si nosotros regresamos hace miles de años, pues no había necesariamente ni supermercados ni mercados locales a los que pudiéramos ir a comer o a comprar cosas todo el tiempo y había muchas cosas muy peligrosas en el mundo. El cortisol definitivamente era algo bueno en el sentido de que nosotros podíamos adaptarnos y apegarnos a esa grasa corporal y utilizarla como una fuente de energía de emergencia. Pero ahora la dinámica, por supuesto, que ha cambiado y no tenemos, la mayoría de nosotros, no tenemos ya esa escasez de alimentos que teníamos hace como cientos o miles de años. Entonces, básicamente, vivir en un estado de estrés crónico no es algo positivo. Nada más aquí el punto es entender que este estrés diario con el que tú lidias puede ser el que esté interfiriendo con tu posibilidad para poder quemar grasa corporal. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Ya pasé bastante tiempo hablando con respecto al problema que hay con el estrés. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Estas son las buenas noticias y, por supuesto, siempre queremos tener buenas noticias, siempre queremos tener soluciones. Entonces, aquí lo primero es formar un fundamento. Te tienes que asegurar de que tienes, estás tomando suficiente agua, estás teniendo suficiente sueño, estás teniendo una alimentación saludable, estás ejercitándote y también el tipo de ejercicio es importante porque el ejercicio también puede ser un liberador de estrés bastante importante, muy poderoso y también te va a ayudar a vivir más tiempo por diferentes razones. Entonces, ¿quieres tener estos cimientos? Habla con tu doctor en caso de que necesites guianza con respecto a cómo puedes hacer todas estas cosas. Ahora, más allá de esto, hay algunas intervenciones muy sencillas y naturales que pueden hacer que tu estrés esté bajo control hoy. El primero que quisiera mencionar, porque esto es algo sumamente común, es que al menos 60% de la población tiene una deficiencia de magnesio. Y de hecho, aquí hay un ensayo clínico que muestra la relación que hay entre deficiencia de magnesio y el estrés. Es bastante obvio, pero de todas maneras lo quiero cubrir. Ahora, hay diferentes formas de magnesio. El óxido de magnesio, por ejemplo, es bastante común. Ese yo no lo recomiendo. Mi preferencia en todo caso sería citrato de magnesio o glicenato de magnesio o trato de magnesio. Todos estos son formas de magnesio que están biodisponibles aquí en Estados Unidos. De hecho, son bastante fáciles de obtener. En otros países, en otras regiones del mundo, especialmente en Europa, seguramente, bueno, algunas de estas formas de magnesio pueden ser sumamente difíciles de obtener. Ahora, para cuestiones de estrés, la forma específica de magnesio que se puede utilizar es el trionato de magnesio. Ahora, el trionato de magnesio lo que hace es que cruza la barrera entre el cerebro y la sangre y lo que hace es que induce un sentido inmediato de relajación. Entonces, vamos a suponer que se toma unos 200 miligramos a la hora de irse a dormir. Eso va a mejorar la calidad de tus sueños. Tú te puedes tomar 100 miligramos a lo largo del día y con eso puedes tener cierto estado de relajación. Ahora, hay otras formas de magnesio, como por ejemplo, el glicinato de magnesio, que también es excelente, el tebrato de magnesio, que también es excelente. Esos también pueden ayudar a manejar el estrés. Entonces, aquí lo importante es habla con tu doctor con respecto a poder obtener de 100 a 400 miligramos de magnesio diarios. Incluso si tienes una buena alimentación, probablemente vas a querer considerar suplementarte con magnesio. Y también bajo, a propósito, bajo más estrés estés, más van a estar vacíos tus niveles de magnesio. Pero sí, definitivamente, esto es algo que tendría que ser parte de cualquier programa para cualquier persona que esté tratando de manejar su estrés. Ahora, otro punto que también muchas veces se pasa por alto es la taurina. Ahora, en nuestra investigación, nosotros pasamos una cantidad de tiempo bastante considerable investigando la taurina. La taurina es muy interesante como aminoácido porque no necesariamente se convierte a una proteína y al mismo tiempo funciona como un antioxidante. Para los hombres que tenemos aquí en la llamada el día de hoy, si tienen menos de 40 años de edad, tomen taurina diario. Y les voy a decir por qué. En estudios que se han hecho con animales, se ha encontrado que cuando a los animales se les da taurina, y me refiero a los machos, sus testículos no experimentan ningún tipo de daño a lo largo de sus vidas. Y conforme el animal va envejeciendo, los niveles que tienen de testosterona nunca se agotan. Entonces, en otras palabras, pareciera que los hombres humanos que se pueden suplementar con taurina, si lo hacen a lo largo de toda su vida, básicamente nunca tienen un declive de testosterona a lo largo de toda su vida. A mí me hubiera gustado saber esto, como una persona que tiene 60. A mí me hubiera gustado muchísimo saber esto antes de que cumpliera 40 años. Pero bueno, hay otros beneficios de la taurina. Tiene algunos beneficios en el cerebro, en el corazón, en el sistema de energía, así como también algunas otras cosas. Entonces, sí, la taurina es increíble cuando se trata también de reducir la presión arterial alta. Pero bueno, en este caso, en particular, debido a que, bueno, estamos hablando de la taurina, esta también tiene un efecto de relajación en el cerebro y en el sistema nervioso e incluso se ha utilizado clínicamente para tratar ansiedad y depresión. Entonces, habla con tu doctor y a lo mejor puedes empezar con un gramo de taurina. De hecho, esto te lo puedes tomar antes de irte a dormir para mejorar la calidad de tu sueño o a lo largo del día. Y, pues, estos estudios parecen mostrar que en realidad no hay un efecto tóxico de la taurina. Puedes tomarte dos, tres, cuatro gramos de taurina y lo puedes combinar con magnesio que incluso es todavía mejor. Entonces, bueno, en otras palabras, mi sugerencia es habla con tu doctor sobre empezar con un grano, un gramo de taurina diario. A lo mejor lo puedes tomar a lo largo del día o antes de irte a dormir y después puedes ajustar la cantidad a lo que tú consideres y también puedes aumentar la cantidad sin ningún tipo de efectos adversos. De hecho, la taurina pudiera ser uno de los nutrientes anti-envejecimiento más poderosos que se hayan descubierto. Y digo, la verdad es que me parece que ni siquiera tiene el reconocimiento suficiente en ese sentido. Muy bien. Ahora, otra cosa de la que también quisiera mencionar o de la que quisiera hablar sobre la reducción de estrés es sobre la teonina. Digo, yo espero que te guste el té verde. Una de las cosas que a mí me encanta sobre ir a Asia y específicamente de ir a Japón es justamente el té verde. Es fenomenal. Y el té verde, por supuesto, tiene diferentes antioxidantes y también tiene cafeína, pero debido a que también contiene teonina, lo que hace es inducir un estado de relajación. De la misma manera como la taurina, es sumamente interesante porque no automáticamente se convierte a una proteína y también tiene algunos diferentes beneficios o efectos benéficos en el cuerpo. Entonces, una dosis de taurina, por ejemplo, que pudiera ser relevante serían más o menos 200 miligramos. Entonces, puedes tomarte 200 miligramos de taurina en la noche y con esto seguramente te puede ayudar a relajarte y a mejorar la cantidad, la calidad de tu sueño. Ahora, yo encontré alguna vez una patente en donde la taurina era parte de un complejo que lo que hacía era mejorar la función eréctil. Ahora, esto no necesariamente es tan obvio, no es tan evidente, digo, probablemente la razón por la que esta persona tuvo esa patente en esta fórmula fue por eso, pero bueno, de cualquier manera debido a que la taurina sí causa esta relajación, sí parece que hay evidencia de que en los hombres se mejora la testosterona, se mejora el óxido nítrico, también se mejora el flujo de sangre a los genitales y también mejora la función eréctil. Ahora, por supuesto que hay muchísimo más de este tema, de hecho en la convención lo voy a estar mencionando, pero para los hombres que tienen disfunción eréctil, esta pudiera ser una señal, digamos, adelantada de una enfermedad cardíaca y a lo mejor en este caso sí habría que preocuparse, tal vez no necesariamente sobre su desempeño sexual, sino más bien esto que es lo que implica para su sistema cardiovascular, para su salud cardiovascular, entonces todo esto es para decir que bueno, de inicio si tienes un, si eres un hombre que tiene disfunción eréctil o no está satisfecho con tu desempeño sexual, lo que necesitas hacer entonces es primero mejorar tu corazón, el 60, el 70% de las veces eso va a corregir la situación, no necesariamente se trata de las razones emocionales, pero sí definitivamente puede abordar esa forma más común de la disfunción eréctil, que en la convención vamos a verlo bastante más a detalle, pero bueno, por ahora hay que saber que la tionina tiene un papel bastante interesante aquí y como estamos hablando del estrés, el tener té verde a lo largo del día definitivamente es algo que puede ayudarte para lidiar con el estrés, te puede dar energía, te puede dar antioxidantes, incluso también durante la noche puede calmar tu sistema nervioso, puede mejorar tu calidad de sueño y también ayudarte con las hormonas y mejorar el estrés para el siguiente día y otra cosa a la que no mencioné también puede ser por ejemplo tomarse un baño con sales epsom que a lo mejor puede ser un poco algo que nos toma mucho tiempo con el tipo de estilo de vida que tenemos a lo mejor a la mayoría de nosotros nos encantaría poder darnos un baño cada noche con aceites esenciales o con este tipo de sales pero bueno al final estamos cubriendo cosas que son fáciles y que no son caras de hacer ok muy bien entonces antes de pasar a las preguntas quisiera hablar de otras dos cosas que también son relevantes para nuestra comunidad y esto tiene que ver con el glutatión y el péptido de cobre ahora hablamos muchísimo del glutatión como el antioxidante maestro del cuerpo el glutatión de hecho tiene todo un nuevo conjunto de beneficios de hecho hay nueva investigación que ha mostrado que el glutatión lo que hace es proteger la función de células madre en el cuerpo por supuesto gestiona el estrés también la inflamación mejora la función inmune y no es sorprendente porque también nos ayuda a lidiar con el estrés entonces si no necesariamente tienes una buena alimentación o a lo mejor sientes que hay algunas brechas por ahí en tu alimentación mi recomendación definitivamente si sería que tomaras un suplemento como por ejemplo la acelicisteína para poder o un parche de glutatión en todo caso para ayudar a tener los niveles óptimos de glutatión y eso seguramente le va a ayudar a tu cuerpo a lidiar con los efectos del estrés de hecho podemos tener todo un webinario justamente únicamente del glutatión y de la capacidad que tiene para poder gestionar el estrés en el cuerpo es así de importante y después finalmente bueno creo que dejé lo mejor para el último el péptido de cobre como todos ustedes sabrán por supuesto que soy un gran fan del péptido de cobre y también un agradecimiento al doctor que descubrió el péptido de cobre y no es sorprendente porque bueno cada vez que uno se voltea y se da cuenta bueno parece que el péptido de cobre es bueno para todo entonces no es sorprendente que también en este caso el péptido de cobre se puede utilizar para prevenir el estrés oxidativo y también las condiciones degenerativas del envejecimiento entonces si nosotros vemos en dónde empezamos justo cuando empezamos esta plática el estrés crónico lo que hace es acelerar el envejecimiento manejar el estrés es una de las cosas más importantes entonces que podemos hacer para poder preservar nuestra juventud y tener una vida larga y saludable el péptido de cobre de hecho se ha demostrado que es totalmente crítico e importante para poder regular el estrés entonces este es un muy buen artículo y bueno quiero contestar sus preguntas debido a que ya me se me está haciendo un poco tarde pero bueno basta con decir que este es un muy buen artículo con respecto al uso de péptido de cobre para poder manejar el estrés entonces pues bueno Jeff hay muchísima información ahí pero bueno aquí el punto básicamente es que todos nosotros lidiamos con el estrés y hay muchísimas formas benéficas de las que podemos lidiar con él tener un estilo de vida saludable también descansar bien hacer ejercicio tomar suficiente agua utilizar nuestros productos de bienestar como el X39 ion glutatión tomar suplementos como magnesio como la teonina como la taurina utilizar estos suplementos para poder ayudar a manejar nuestro estrés y la inflamación y definitivamente no tiene que ser el problema masivo que es para algunas personas porque si es algo manejable eso es maravilloso y digo la verdad es que digo quien pudiera decir que no lidia con el estrés a cierto nivel definitivamente esta información es bastante relevante el día de hoy y tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado entonces bueno definitivamente tenemos algunas vamos a ir hacia atrás pero bueno una de ellas tiene que ver con lo que dijiste si había un suplemento específico por ejemplo de cobre para elevar esos péptidos y si tienes algún tipo de recomendación sobre que suplemento de cobre y que tanto tomar si bueno esto es interesante porque dependiendo de cuáles son los estudios que se revisen de qué década sean la recomendación sobre cobre puede cambiar bastante dramáticamente justo ahora la FDA recomienda que sean 900 microgramos de cobre diario es decir menos de un miligramo yo considero que eso es sumamente engañoso y lamentablemente porque no sé de qué otra manera decirlo porque los datos simplemente que tenemos no van de acuerdo a esas cifras ahora la FDA por ejemplo puede decir qué es lo que se necesita para tener esta salud óptima y también el cobre puede tener una mala reputación digamos en el sentido de que hay información que dice bueno es que si tomas demasiado cobre puede ser tóxico pero hay ensayos clínicos que muestran que pudieras tomar de 30 a 50 miligramos de cobre y dos horas después el sistema de desintoxificación del cuerpo ya normalizaron los niveles de cobre entonces yo diría que 2.5 miligramos de glicinato de cobre puede ser bastante común a mí me gusta también los gelatos de aminoácidos que son biodisponibles entonces ese es glicinato de cobre que no es tóxico esa sería mi recomendación también incluir chocolate en su alimentación igual a quienes les gusta el hígado que también es bastante rico en cobre pero sí yo diría 2.5 miligramos de cobre diario es bastante bueno yo nada más escuché chocolate entonces sí esa también es una muy buena opción pero tiene que ser obscuro chocolate obscuro chocolate obscuro de 70% de cacao y más arriba que a propósito también un 72% y más allá el chocolate obscuro ha también mostrado que puede mejorar la actividad de células madre entonces pues sí muchos beneficios que tiene el chocolate wow ok hablaste también un poco sobre la taurina y aquí hay diferentes preguntas de hecho supongo que vamos a tomarlas una por una pero las mujeres tendrían que también suplementarse con la taurina o nada más los hombres porque hablaste de los beneficios de los hombres sí 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 bueno sí es cierto que obviamente ahí hay un interés propio al tratar de proteger mis niveles de testosterona conforme voy envejeciendo pero sí la taurina bueno la verdad es que estamos muy muy bendecidos de trabajar con Melinda y Caitlin Connor Caitlin de hecho tiene un doctorado y ha hecho investigación en Oxford es una joven sumamente brillante la verdad es que tenemos la bendición de tenerla a ella y de hecho también va a hablar y anteriormente ha hablado en nuestras convenciones entonces hicimos juntos un estudio de investigación y la conclusión a la que ella llegó fue que la taurina de hecho es algo que todo mundo tendría que estar tomando tanto hombres como mujeres y la razón de eso es que nosotros creemos basándonos en la investigación que hemos recolectado que pues va a resultar que hay una relación bastante fuerte entre la esperanza de vida y los niveles de taurina la taurina disminuye con la edad se encuentra en altas concentraciones en el cerebro en el corazón en los genitales funciona como un antioxidante entonces a mí me parece que es muy probable que encontremos que la suplementación de taurina reduce el riesgo de alzheimer's de la esclerosis lateral amiotrófica de demencia puede también mejorar el desempeño atlético reduce las enfermedades cardiovasculares o sea realmente es un suplemento milagro definitivamente entonces yo considero digo mi opinión como investigador es que todo mundo tendría que estar suplementándose con taurina y al menos tendría que ser un gramo al día ok y nada más de acuerdo a este tema de taurina también estuviste hablando un poco sobre la suplementación antes de los 40 pero a lo mejor pudieras mencionar por qué es ese número por qué esa edad es tan importante qué es lo que sucede después de los 40 años sí claro eso es interesante ok bueno esto específicamente lo que se refiere es a los hombres el estudio que yo estaba citando digo ahí sí hay cierto debate sobre este tema pero uno de los modelos de con respecto a por qué es que los niveles de testosterona en los hombres disminuyen digo es complicado pero digamos que uno de los modelos es que estas células que tienen los testículos que son las que producen la testosterona lo que pasa es que con la edad pasan por un estrés oxidativo entonces digo es casi como si nosotros vamos a suponer que tenemos 100 unidades de estas células y con el tiempo ya se disminuyó a 90 80 70 unidades entonces la cantidad de testosterona que puedes producir disminuye ese es uno de los modelos entonces la taurina actúa como un antioxidante y lo que hace es acumularse en los testículos entonces lo que se ha encontrado es que la taurina de hecho lo que puede hacer es bloquear el estrés oxidativo en los testículos entonces en los estudios que se hicieron con los animales encontró que el efecto era tan poderoso que por ejemplo en estudios que se hicieron con ratas y con ratones se vio que estos animales nunca experimentaron un declive en sus niveles de testosterona ahora estos estudios con animales no siempre aplican a los seres humanos pero yo diría que en este caso si pudiera haber una bastante buena justificación de que efectivamente se pudiera hacer el caso entonces yo diría que para un hombre bajo la edad de 40 es decir antes de que se lleve a cabo este estrés oxidativo es bueno suplementarse con la taurina porque de esa manera va a haber muchísimos beneficios de eso para toda su vida es decir va a ser bueno para el cerebro para el corazón y también por supuesto para el desempeño sexual pero una parte bastante importante es proteger también la salud cardiovascular muy bien muy bien hay una pregunta con respecto a si hay alguna conexión que tú veas en términos de estrés y tasas de pérdida de cabello en los estudios que tú has visto sí definitivamente definitivamente vamos a ver ok qué puedo decir que no me meten problemas digo hablando del crecimiento hablar del crecimiento de cabello puede ser una afirmación médica entonces quiero tener mucho cuidado sobre cómo abordo este tema y si también he hablado con algunos doctores sobre este tema específicamente me parece que lo que yo pudiera decir es que ya sea para un hombre o para una mujer que a lo mejor está interesado en rehacer que su cabello crezca naturalmente primero que nada lo que yo diría es tiene que hablar con su doctor pero muchas veces lo que sigue saliendo cada vez más es hacer usar estas microagujas ¿por qué? porque hacer eso va a mejorar la eficacia de cualquier tipo de tratamiento natural entonces esto puede ser bastante fácil de entender digo porque por un lado lo que estás haciendo es abrir los poros pero al mismo tiempo lo que estás haciendo al utilizar estas microagujas es que estás poniendo estrés y ese estrés de hecho lo que hace es atraer a las células madre entonces si nosotros hiciéramos un ensayo clínico sobre este tema lo que yo haría es yo diría ok bueno si quiero revisar quiero ver un producto para a lo mejor mejorar el número de células madre que circulan en el cuerpo y poder movilizarlas y atraerlas a un sitio específico al utilizar algo como por ejemplo estas microagujas entonces yo sospecho que se pudiera hacer un muy buen enfoque para hacer que crezca el cabello ok sí pero definitivamente no hay duda si hay una relación entre el estrés y la pérdida de cabello totalmente ok y hablando nada más un poquito con respecto digo mencionaste ION al principio pero también hay algunas preguntas con respecto a cuál es el mejor momento para utilizarlo el mejor lugar si a lo mejor hay cierto tiempo para empezar y dejar de usarlo no sé si a lo mejor pudieras mencionar eso sí claro bueno ION es uno de esos productos que se pueden utilizar durante el día o en la noche ok y después aquí dice bueno otra de las preguntas dicen ok y está bien si nos ponemos el X39 y otros puntos de acupuntura en los que se recomiendan en las instrucciones para uso sí bueno de hecho cuando nosotros hacemos estos ensayos y nosotros ponemos las instrucciones tienen que coincidir con los ensayos que hacemos entonces en otras palabras cuando la gente ve los puntos que recomendamos es porque esos fueron los puntos que se recomendaron para el ensayo tenemos esa obligación jurídica pero si es una cuestión práctica lo que yo hago con el parche de ION por ejemplo es decir ok bueno me voy a poner el dedo aquí aquí siento un poco de tensión entonces lo que hago es que me pongo el parche ION ahí o a veces me gusta simple y sencillamente ponérmelo aquí en la 100 entonces yo diría que si la gente quiere utilizar los parches de esa manera digo no necesita necesariamente saber cuáles son los puntos de acupuntura solamente con buscar un punto de tensión en el cuerpo un punto que esté inflamado o adolorido con eso seguramente no van a tener ningún problema otra pregunta que está surgiendo es por ejemplo si tendrían que estar utilizándolos o tendrían que quitárselos yo no me preocuparía por ejemplo sobre los baños eso definitivamente creo que la gente no se quedaría demasiado tiempo tomándose un baño 20 minutos tal vez no me preocuparía por eso ahora el sauna es otra cosa digo si sabemos que las temperaturas elevadas sí puede ser que afecten el parche entonces yo diría que si te vas a meter a un sauna durante cierta cantidad de tiempo probablemente sí sería bueno que te quitaras el parche no hay daño no con que dejártelo puesto simplemente que se va a degradar más rápido el parche con estas temperaturas tan elevadas entonces ahí sí digamos que depende un poco ok perfecto y esto a lo mejor puede ser un tanto egoísta pero bueno yo escuché que mencionaste la convención etcétera entonces pues de hecho ya para cualquier persona que también sea miembro de LifeWave ya estamos llegando casi a la fecha límite para el registro el viernes entonces si alguien quiere ir a la convención quiere venir a la convención que son algunas de las cosas que pudieran esperar seguramente son cosas maravillosas pero qué tipo de experiencia consideras que pudieran tener bueno primero que nada y una vez más este va a ser el evento en vivo más grande que ya hemos hecho nuestro equipo seguramente sabrán que han hecho un trabajo maravilloso para poder hacer toda la preparación toda la planeación para un evento de este tamaño definitivamente toma un año entonces si hay ese nivel de preparación que es el que se tiene y desde mi perspectiva a mí yo lo que quiero es brindarle a nuestra comunidad diferentes sorpresas y la experiencia con LifeWave es que nosotros queremos que la gente salga diciendo wow obtuve muchísimo más de lo que yo hubiera esperado entonces eso nosotros obviamente nos pone muchísima carga y el año pasado para la gente que estuvo ahí ahí nosotros presentamos nuestro dron humanitario que definitivamente fue un enorme éxito yo pasé meses pensando en ok qué es lo que podemos hacer por ejemplo para esta convención que viene que pueda hacer que sorprenda a la gente pero al mismo tiempo obviamente que tenga cierta relevancia para nuestra comunidad entonces pues sí de hecho tenemos más de una sorpresa ya ahí guardada y definitivamente también vamos a estar presentando tecnología que nuestra comunidad no ha visto anteriormente y esa tecnología también va a tener un impacto bastante significativo en la forma en la que nuestros socios de marca puedan construir sus negocios en los próximos años y más allá de eso y también quiero decir otra cosa una forma de pensar en la convención es que bueno al final de cuentas vamos también a iniciar ya nuestros 20 años en el negocio en este evento específico entonces obviamente va a ser muy memorable va a haber muchísimas sorpresas porque hay muchas razones para celebrar me estoy muy muy emocionado la verdad es que sí he estado en esta industria durante mucho tiempo pero el año pasado que estuve ahí fue algo súper especial hay algo increíble simplemente de reunirnos y pasar tiempo juntos y tener esa asociación entonces pues bueno David nada más tenemos un par de minutos más aquí digo yo sé que hablamos un poco de la gratitud para la comunidad ya mencionamos algunas cosas obviamente tuvimos esta plática maravillosa de estrés pero ya casi para cerrar no sé si hay algo más que te gustaría compartir con nuestra comunidad con aquellos que están escuchando sí claro bueno me parece que lo que a mí me gustaría decir es que apenas tuvimos un evento de liderazgo en Italia con los líderes de un nivel elite en el mundo y la verdad es que digo yo creo que lo que yo compartiría con nuestros socios de marca es lo afortunados que somos de tener los líderes que tenemos a lo largo de todo el mundo digo la verdad es que yo después de pasar unos días con ellos digo por supuesto son personas que yo he conocido durante muchos años de todas maneras pero después de pasar tiempo con ellos en agosto son personas que verdaderamente les importa lo que están haciendo no digo la verdad es que esto es mucho más que solo un negocio de lo que se trata es de tocar las vidas de las personas mejorar su calidad de vida esparcir el mensaje de que hay esperanza darle esperanza a otros entonces tenemos mucho mucho verdaderamente que agradecer y sobre todo con respecto al liderazgo de la compañía son personas maravillosas que lo que quieren es hacer una diferencia en el mundo entonces sí me parece que yo diría que la razón por la que estamos teniendo el éxito que estamos teniendo es justo por eso porque tenemos estos maravillosos líderes que verdaderamente les importa muchísimo su equipo y todo lo que están haciendo wow qué maravilla bien dicho definitivamente entonces pues bueno muchísimas gracias David por el tiempo que compartiste con nosotros por el conocimiento definitivamente estamos muy agradecidos de que hayas también estado con nosotros y también a todos ustedes muchísimas gracias con eso vamos a cerrar y los vemos el próximo mes maravilloso muchas gracias Jeff gracias a todos we'll go ahead and close this out and we will see you all next month wonderful thank you Jeff bye thanks everyone